¿Quieres participar en mi object show diario? El reto es subir esas escaleras infinitas hasta el cero, el primero que lo haga estará a salvo, mientras que los otros en la eliminación Tengo una idea Bueno, toca correr No quiero hacer este reto pasado ¡Miren este filtro! Bueno, eso significa que Pelota está a salvo, mientras que los otros están en la eliminación El día de hoy tenemos 10 votos Seba Junior, Helado, están a salvo con 0 votos Manzana está a salvo con 1 voto, mientras que Anime Junior está eliminado con 9 votos Wow Pesao, pesa... El reto es matarse, el último que queda está a salvo Muere Puff Ey, yo te salve de la vida No importa un hoyo ¿Dónde Camila se está al lado? Bu El lado está a salvo Voten por estos 3 perdedores para estar eliminados La votación termina en 3 horas La votación termina en 3 horas El reto es hacer una carrera No lo sé Ok Ok 3 2 1 Go Tu sabes que vas a perder La verdad no lo creo ¿Y cómo estás tan segura? ¿Y cómo estás tan segura? Así que Helado está a salvo por segunda vez Wow Voten de nuevo por estos 2 perdedores para ser eliminados La votación termina en 3 horas Ahora te la eliminación El día de hoy tenemos 9 votos Estuvimos casi de superar nuestro reto Puedes apresurarte Masalo está eliminado con 6 votos ¡Ja! Sabía que ibas a estar eliminado Comemelo ¿Qué? Bueno, el siguiente reto es... ¿Qué es eso? ¿Me robaste a mi concursante? Pues yo me robaré a los tuyos ¿Billete? ¿Disquet? ¿Dónde están? ¡Por fin! ¿Cuánto tiempo, eh? Ni siquiera te conozco Te odio Bienvenido de vuelta, mochila Supongo Bueno, el siguiente reto es... Ehm... ¿Cuál podría ser el siguiente reto? El que se mueve y pierda Wow, eso fue decepcionante Voten por el lado y se va a Junle para ser eliminados La votación termina en 3 horas Ya... Llevamos esperando 2 meses en que Seba haga la eliminación De verdad que no puedo seguir esperando No seas impaciente Creo que Seba vendrá muy pronto de lo que crees Cállate mochila Siempre estás positivo ¿Nuevos cuerpos? ¡Me veo terrible! ¡Doloran de mi cuerpo ahora! No te dejes, yo lloro bastante bien así ¡Tú no te puedes quejar! ¡No cambiaste nada! ¡Te odio! ¡Hola, wey! ¿Es hora de la eliminación? Te ves raro Bueno, quiero que esta eliminación sea rápida así que partamos con los votos El último eliminado de... Es... El lado con... 9 votos ¿Unas últimas palabras? El siguiente reto consiste en todos los retos de todos los episodios El último que lo haga estará eliminado y el ganador ganará 3... 2... 1... GO! ¿Creeiste que eso era todo? Pues no ¿Qué piensas? Bueno, lo que haré llevarlo a mi concursante, ya que bueno... Problemas Y eso Bye Ey, esto es una trampa Las personas tal vez querían que ganara mochila Pero ahora viene Manzana y toma su puesto ¡Esto es injusto! Sí, wey ¿Espero qué? Ya, yo qué puedo hacer... No sé Pero si literalmente eres el host del show ¿Deberías hacer algo? Lo sé, pero eso ya es a voluntad de él ¿Y? Eh... Bueno, creo que sería hora de... Votar por quién quieres que sea el ganador del objeto La votación va a terminar en 12 horas, así que vota rápido Votar por quién quiere que sea el ganador de la temporada Pero la diferencia va a ser de que sus votos no contarán ahhh, por fin, aire fresco Yo no estuve dos meses esperando a que me sacaran de ahí Y bueno, los eliminados tienen un rol importante este día, ya que pueden votar por quien... Ya dijiste eso. Mucho mejor. Anime Junior, ¿por quién votarás tú? Bueno, Seba Junior es Junior, al igual que yo. Voto por Seba Junior. Helado, ¿por quién votarás tú? Seba Junior ha sido bastante crítico, no sé qué se cree. Por lo cual, voto Manzana. Bueno, creo que voto por Manzana. Bueno, gracias por su participación. El ganador de esta temporada es... Y con 18 votos, el ganador es... ¡Seba Junior! Felicidades, Seba Junior, sabía que lo lograrías. ¿Y quién es este? No me digas que esto va a pasar de nuevo. ¡Hola de nuevo! Solo vengo a decir que me llevo el premio del show. Yo te estás volviendo más pesado. Espera, entonces, ¿cuál es el premio del show? Este es el premio. Bueno, pero eso no es tan genial como lo que tengo yo. ¡Qué horrible premio! ¡Vete de aquí, ya! Ya Seba Junior, acá tu premio. Gracias, supongo. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y eso era todo. Espero que les haya gustado esta temporada. Espera, espera, espera. ¿Eso es todo lo que vas a hacer? ¿Termina? ¿Sabes qué? Me aburriste. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!